Pensando en tu amor Me desvelo Oigo tu voz Mis ojos no sienten el sueño Mi corazón Pronuncia tu nombre muy quedo Sabiendo que yo No acepte al escuchar Lo que te llama Que se enamoro Porque me estas volviendo loco el pensamiento Y que tu ni te imaginas Cuando ya te necesito Que me lleno de fervor Cuando dormido Hasta el aire que respiro Huele a ti Así llega la madrugada Y yo sin dormir Mi alma la tengo embrujada Solo por ti Con ansias aprieto mi almohada Y le digo así Que el perfume que produce tu recuerdo Me hace sufrir Porque me estas volviendo loco el pensamiento Y que tu ni te imaginas Y que tu ni te imaginas Cuando ya te necesito Que me lleno de fervor Que me lleno de fervor Cuando dormido Hasta el aire que respiro Huele a ti Yo no sé Si te imaginas Y que tu ni te imaginas Que me lleno de fervor Que me lleno de fervor Que me lleno de fervor Gracias.